En Roma está la familia Ceci ¿Buenas? No No lo puedo creer Y yo me acuerdo Cuando salimos a jugar con Grecia Ya desde el vestuario Ganábamos 1 a 0 Y no la había tocado, todavía gol de Batistuta Puede ser el primer gol argentino Bati, 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 Bati ¿Qué haces? Bati, Bati, ¿qué es? Gol, es gol, Bati ¿Qué salió? Gol El Bati la tocó, gol, la tocó la segunda vez, gol Se viene Chamota, allí está Chamota Bati, pégale, Bati, gol Es muy importante tener al lado un goleador Que te defina Bati, gol Yo hice 3 goles, pero este le aclaró en el ángulo Veo el gol y me... Piel de gallina Anotando acá, tengo todo borroneado Señoras y señores, que anija que no Diego, pégale, Diego, 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 golazo Gracias por donde me bola, Diego Qué rápido fue eso Esa media vuelta Todo, pum, pum, pum Qué equipo, ¿eh, Diego? Qué equipo Teníamos que haber sido campeones del mundo Gracias por ver el video